Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jumpen Legítimo americano Todos los depostados de él Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho acortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El ruendo del gallo giró Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Soy gallo de pura sangre Que acanto a donde me paro No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El puesto les he quitado Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Si se creen las meras cuerdas Se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío Vamos a ver quién las puede A mi giro el potosino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos Terribles del norte Eso Nunca hay que morder la mano Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como es Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza De mi estado potosino Y a todos los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mí me quiere Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me canto por donde quiera Con una pierna engresada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Había cruzado San Diego Y en temecula el rey Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Y siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Eso Ya con estaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Será que la traen derecha O será que está relleno Eres seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Lágrimas de oro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Ahora las copas Soy mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Sigue adelante Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busquen Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busquen Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Va a amanecer Otra vez Y yo sigo Donde mismo Tomando puro licor Para ver Si así lo olvido Voy a escalar Con mi vida Frente a una copa De vino No sé por qué Me dejó Ni sé por qué Se ha marchado Dejándome En mi dolor Y a un lado Y a un lado En un mar de llanto Se está acabando Mi vida El alcohol Me está matando Voy a tomar Mientras pueda Voy a llorar Mientras pueda Que este dolor Que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada Me importa Perdí Lo que más Quería Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto Eso es cierto No sé por qué Me dejó No sé por qué Se ha marchado Dejándome En mi dolor Y a un lado En un mar de llanto Se está acabando Mi vida El alcohol Me está matando Voy a tomar Mientras pueda Voy a llorar Mientras pueda Que este dolor Que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada Me importa Perdí Lo que más Quería Ya tengo la caja lista Para cuando Yo me muera Para cuando a mí me entierren A nadie me pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero Dejarte Deuda Tráiganme vino Y cerveza Para seguir La parranda Y ponganme Esos Corridores Quiero Buena Cuñacanta Para Morirme Contento No más Eso Me hace Cuánta Mientras Que Dios Me debiga Voy a vivir El momento Al cabo Que ya He muerto No voy a ocupar Dinero Mejor Me lo gasto Ahorita Llamo El Opa Que lo Quiero Es la Pura Verdad Compar Y échale Como siempre Mis auténticos Terribles Del norte Hay muchos Que son muy Ricos Pero nunca Gastan Nada Le piensan Para Comprar Aunque Tengan Mucha Nana Mejor Prefieren Dejar Toda Su Fe Guardada Voy A Darles Un Consejo A Los Que Tienen Dinero Que Se Gasten Sus Billetes En Vinos Fiestas Y Damas Que Al cabo Cuando Se Muere No Van A Llevarse Nada Yo Quiero Que Me Recuerden Los Que Fueron Mis Amigos Como Aquel Hombre Derecho Que Fue Noble Y Muy Querido A Los Que Un Día Yo Sentí Me Disculpan Mis Amigos Amigos Cuando me muera Como te agradecería Que Que Pusieras En Mis Tumas Tus Botellas De Me Están Porque Sé Que De Morir Me De Una Truda Sabes Bien Que Es Culpa Tuya Por No Poderte Olvidar Todas Todas Noches Cuando Agarro La Boltega Yo Te Miro Dentro De Ella Y Me Pongo A Platicar Al Rato Siento Que Me Abrazas Y Me Aprietas Cual Si Fueras Cosa Cierta Te Amo Te Amo Y No Es Verdad Cuando Al Te Vuelvo De Mis Locos Pensamientos Empiezan Los Sufrimientos Porque Te Busco Y No Están De Mis Ojos Empiezan A Brotar En Tanto Porque Yo Te Quiero Tanto Y No Lo Puedo Evitar Eso Es Cierto Mis Auténticos Terribles Del Norte Eso Toda La Es No Cien Cuando Agarro La Botella Yo Te Miro Te Entire Ella Y Me Pongo A Platicar Al Rato Siento Que Me Abrazas Y Me Aprietas Como si Fueras Conta Cierta Que Tengo Te Amo Y No No Verdad Cuando En Pituenco De Mis Locos Pensamientos Empiezan Los Sufrimientos Porque Te Busco Y No Estás De Mis Ojos Empieza A Brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Pero en este corazón, no te metes con los niños. No porque siempre te quede, para ver, yo te respaldo, de un delirio. No porque siempre te quede, para ver, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, para ver, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, para ver, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, yo te quede, yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. No porque siempre te quede, yo 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 te quede. Por el hilo de un cabello se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas tan bellas me da voz con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas las quisiera recetar En un palacio de flores con pilares de cristal En lo más hondo del agua voy a formarte un decoro Para pensar tus amores en una balanza de oro Eres preciosa y bonita, no eres baja, no eres alta Para ser ángel del cielo, tras alas te hicieron falta Por el aire van volando, las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas, cual será mi porvenir Por querer cambiar mi vida Por segunda vez crucé Las fronteras de Laredo Y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte Mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros Sin tener una razón No entiendo cual fue el motivo Que mi nombre apareció Culpable de haber matado A uno de la inmigración Mejor ni hubieras nacido Jefe de la inmigración No más voy a ser mexicano Ven que Dios me sentenció Eso es cierto Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston Veinte años Te di calor En ti deje los recuerdos De mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencié A nuevo león regresé Mis padres allí en la tumba Y a mi esposa Y a mi esposa no encontré Malditas leyes cabajas Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Tensionando a la nación Oye esto Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28 Contra tu camioneta fue Bueno pues Bueno pues Yo se ha apostado en la villa En carreras de camiones Maldita la inmigración Pero este era mi fe Era una carrera de camiones Y en los dios de los rivales Y un amor que jugaron Maldita la inmigración Era una carrera de muertes Maldita la inmigración 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 Algo que quise en ti menos El odio y el de amor De tu pelo y el suelo amor Desde el sustento de Dios El cuerpo y su hermosa fue Los dos estaban sensibles De un poderoso autor Hoy la madre de Dios A todos Esta mujer va a ser mía El cuerpo le dice 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 ser mía ¡Eso! ¡Todo! El cuerpo le dice ser mía 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 Matando y volviendo a tu hermano, yo fui tu hermano también Hoy fue en desventa y en fin, no mueran las tres de las tardes Murió, tomaría los peces en las manos de un colegio Carrientan en el cielo, esas barreras de ser yo Carrientan en el caballo y saciaron tu dinero Fue en un domingo de lucha en que la fecha se dio Y a los primeros pasos, al fin, la nuca corrió Vaya luz de mis decías, muy mal y cuantos razones Yo también muero en la calle Y a los primeros pasos, al fin, la nuca corrió Glorias por el paz El paz y los convertir en tiempo, yo no digo más María luz de mis decías, muy mal y cuantos razones María luz de mis decías, muy mal y cuantos razones María luz de mis decías, muy mal y cuantos razones ¡Órale, claro que sí! Al pie de un verde limón Está un gorroncito herido Está inviando del corazón A todo lo que hay sufrido Su calandria lo dejó Por un gabinete malvado Y aquel pobre gorroncito Ya se encuentra abandonado Hoy no más fiesta de mi alma Ese pajarito y yo Vivimos la misma pena Lo mismo me pasó a mí Con una ingasta morena Ya no sufras pajarito Se acabaran tus dolores Vamos a olvidar las penas Y buscar otros amores Hey tu mesero Sírvele a toda esta bola de borrachos Yo invito y todos pagan Y que siga la borrachera Ya no quisiera ser tan borrachos Pero me gusta de corazón Porque se siente re toda bella Cuando me empujo el tercer galón Tomando vino se duelen las penas Y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas Para darle gusto a mi corazón En cara cruda Siento la muerte Que ya me lleva para el paseo Pero de rato me río de verde Cuando me empujo el tercer galón Échanle como siempre Mis auténticos terribles del norte Eso En las cantinas me doy la vida En las banquetas un resbaló Música Música Hay que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Música Música Mientras me voy para el otro lado Así borrachero Así borrachero Te río de verde Cuando me empujo el tercer galón Música 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 Llegó Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Música Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Música Música Quería una pelea muy fuerte Música Música Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Música 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 Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaba Música Quería jugar dos millones Música Música A una pelea extraordinaria Música Música Bastante muy disgustado Un hombre se levantado Un hombre se levantó Música Música Le dijo rengo maldito Te quitaré el nuevo bolcón Me gustaría más tu apuesta Música Música Si le doblas el valor Música 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 Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Música 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 Al giro se le voltearon Música Música Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron Música Música El giro se echó pa' atrás De la fecha yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Música Música Había muerto el colorado Música Música El reino del gallo giro Música Impresionó a los galleros Música Música Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Música Ahí tiene su gallinero Música 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 Yo no tengo la culpa De amarte tanto tanto Mi corazón no sabe De contratos ni horarios Yo solo sé que te amo Y te lo puedo evitarlo Es un amor prohibido Cuando tienes que callarlo Por eso ya no puedo De vivir con este juego Mis ojos me denuncian El amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Te adoro con locura Otra noche sin ti Te juro vida mía Que no La pasaría Música Música Así te quiero Y ya no sabe el Dios Que no sepa el mundo entero A mi no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tu eres uno así En mitad de mi desierto Música Música Por eso ya no puedo Seguir con este juego Mis ojos me denuncian El amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Te adoro con locura Otra noche sin ti Te juro vida mía Que no La pasaría Música De la tierra al cielo Vida mía Así te quiero Y ya no sabe el Dios Que no sepa el mundo entero A mi no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tu eres uno así En mitad de mi desierto Porque tu eres uno así En mitad de mi desierto Música 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 Cuando sombrero me quiero Y al pantalón apretado Cuando sombrero me quiero Y al pantalón apretado Una linda vaquerita Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Con su sombrero banquero y al pantalón apretado Con su sombrero banquero y al pantalón apretado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Mi mirada es muy coqueta, su boquita risueña Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Soy gallo de pura sangre, que canto donde me paro No crean que soy presumido, con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes, el gusto les he quitado Por ahí andan unos compas, llorando antes que les peguen Si se estrenan las meras cuerdas, se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío, vamos a ver quien nos mueve A mi giro en Potosino, el único que respeto Los demás no me interesan, si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura, fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos, herribles del norte Eso Nunca hay que morder la mano, de quien nos da de comer Al contrario hay que aplaudirle, y ser derecho como es Pues él nunca habla de nadie, porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida, voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza, de mi estado Potosino Y a todos los estados, de mi México querido El orgullo que me queda, que mi raza a mi me quiere Aunque algunos me critiquen, soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre, me canto por donde quiera Llegó rengueando un viejito, a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes, un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea muy fuerte, a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo, rengo maldito, te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos, mis auténticos, terribles del norte Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Suplé, serán, jenny, jumpen, legítimo, americano Todos los depostados de él Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás, de la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El ruendo del gallo giró Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Con una pierna ingresada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro espera Está bien cruzado San Diego Y en el lugar español Y en la ciudad de Tijuana 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 Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y las sillas la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora relleva Siguen los corridos con los auténticos, terribles del norte Eso Ya con estaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean, y nunca la han encontrado ¿Será que la traen derecha, o será que está arreglado? Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora relleva Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Algo dinero pa' gastar con mis amigos Que en las cantinas, no me gusta pantear Allá en el valle, todos distintos me conocen Allá en Macalá, voy a gozar del amor En San Benito, también tengo una güerita Y en Santa Rosa, encontré una nueva flor Hay cuerpos cristina, heredón, San Antonio También te gusta, de la gloria y la ilusión En California, también tengo una pocita Es la que me hace, que me duele el corazón Pónganle como siempre mis auténticos terribles del norte Soy trajero, soy un triste navegante Soy como el ave que me trea de flor en flor Hay un dinero, soy feliz con mi volante Con mi buen reino, mi pelea por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y aunque me toquen un corrido en escordeón Por Dios tantito, que pa' mi la culpa es pecho A esa nuenita, me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mi me importa poco Con estas cosas, me retonta el corazón Aunque malpaguen, vivan todas las mujeres Rindo por ellas, aunque sea la perdición Porque somos los mojados Siempre nos oculta la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos en inglés El ringo terro es a Carlos Y nosotros a Volter Si uno sacan por Naredo Por México, no entran diez Y otros sacan por Tijuana Por nunca les entran cés Ay, no más hay que la cuenta Cuando centramos al mes El problema de nosotros Así se puede arreglar Ya nos den a una criptita Para podernos cazar Y ya que nos den la brinca Volvernos a divorciar Hacen a mis auténticos terribles ¡Eso! Cuando almohada vuelvan De no volver otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla? La chunga y el betabel El limón y la alcoronja La echarán toda a perder Esos balones de bailes Todos los van a cerrar Porque si se van mojados Capaz de venir a bailar Y a más de cuatro de suero No las podrán controlar Y van todos los mojados Los que ya van a integrar Los que van de vacaciones Y los que van a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar AudioJungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?